Mira el mundo cómo es, mira el mundo cómo es Las bellas flores con sus colores son un regalo de Dios Mira el mundo cómo es, mira el mundo cómo es Árbol exactos con sus encantos son un regalo de Dios Mira el mundo cómo es, mira el mundo cómo es Sabrosas frutas que las disfrutas son un regalo de Dios Mira el mundo cómo es, mira el mundo cómo es La lluvia fresca que nos refresca son un regalo de Dios